La selección mexicana se verá en serios problemas de cara a la gran final de la CONCACAF Nations League ante los Estados Unidos y es que Jaime Lozano ha confirmado la baja de Julián Araujo y la posibilidad de que Julián Quiñones y Johan Vásquez tampoco puedan estar por temas de lesión. La victoria del tricolor ante Panamá de este jueves resultó algo costosa pues oficialmente el defensor de Las Palmas romperá filas de la selección mexicana para regresar a España y ser evaluado por su equipo, mientras que los otros seleccionados se mantendrán en la convocatoria pero con mucha duda de poder jugar el próximo domingo. Julián Quiñones fue otro de los afectados y quien tuvo que dejar el partido para el segundo tiempo por Irvin Lozano, ya en la banca el jugador de América señaló que no estaba del todo bien. Minutos más tarde pasó lo mismo con Johan Vásquez que salió por Jesús Orozco. Jaime Lozano aseguró en conferencia de prensa que no tenía planeado que ninguno de los tres seleccionara. En el caso de Araujo poco podrán hacer pues está descartado en el tema de los otros dos jugadores. Intentarán esperarlos hasta el mismo domingo para saber si podrán o no jugar. La selección mexicana estaría viendo la posibilidad de que la CONCACAF les permita dar de baja a Julián Araujo para así llamar a otro elemento, de los registrados en una lista previa de 60 jugadores. Hasta el momento no se ha dado a conocer si esto procederá. La ventaja para el tri es que tanto Quiñones y Vásquez tienen detrás jugadores que los pueden suplir y podrían estar cubiertos en sus posiciones. Pero también existe la posibilidad de que el jugador que llegue sea para el ataque en caso de buscar más dominio en esa parte. ¡Gracias! ¡Gracias!